esto es plan del río en el río sinaloa muy cerca de guasave a unos que serán los cinco kilómetros aproximadamente de la ciudad aunque hay casas hasta acá qué bonito está esto ocagua muy tranquilo alguno que otro bañista pero muy poco y todo esto es gratis está precioso